La Rumba Seizo Chiqui, 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 suene en el huido Chiqui, 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 toquen la campana Chiqui, 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 servime el mío Que esto va hasta mañana Chiqui, 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 suene en el huido Chiqui, 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 toquen la campana Chiqui, 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 servime el mío Que esto va hasta mañana Que la Rumba está en una gozadera Que un vayan, la mujer es soltera La profesional es la que rompe cadera Bate que bate no le gana cualquiera Él me dice que estoy pegao, que tú por ahí andas frustrao, que tú por lo mío estás azarao, mientras que yo sigo vacilao, eh. Va a quedar parao, va a matar los males, va a estar vacilao, la rumba se hizo, se hizo, se hizo, la rumba se hizo, va a quedar parao, la rumba se hizo, va a matar los males, la rumba se hizo, la rumba se hizo, se hizo, se hizo. ¿Usted? ¿Cuánto va a poner pal trago? ¿Quién yo? ¿Cuánto va a poner pal trago? ¿Usted? ¿Cuánto va a poner pal trago? ¡Ay! ¡Aún estoy tomando malito! ¿Cuánto va a poner pal trago? ¿Quién yo? ¿Cuánto va a poner pal trago? ¿Usted? ¿Cuánto va a poner pal trago? Se hizo, se hizo, se hizo, báñalo. Chiqui, 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 suena en el güiro. Chiki 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 Chiki, toque la campana, chiki chiki chiki, servile el mío Que esto va hasta mañana, chiki chiki chiki, suene en el ruido Chiki chiki chiki, toque la campana, chiki chiki chiki, servile el mío Que esto va hasta mañana La Rumba Seizo La Rumba Seizo La Rumba Seizo La Rumba Seizo La Rumba Seizo